Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cuáles son los 5 pasos básicos para diagnosticar un problema en uno de los LED o en alguno más de una lámpara LED. Ya tengo desmontada esta, la he colocado sobre el soporte y lo he dicho, vamos a ver los 5 pasos que serían los más habituales. Alimentamos la lámpara y comprobamos que la misma no enciende. Vamos a comprobar si tiene tensión de entrada, es decir, si llega tensión a la lámpara y el driver, la placa electrónica de la misma, está generando una tensión de salida hacia los diodos. Ponemos el polímetro en la escala de 200 o 1000 voltios en corriente de C, en corriente continua, en este caso os aconsejo la escala de 1000, 750 si no tuvierais la de 1000. Y comprobaremos, en esta lámpara está claro cuáles son los dos puntos de salida de la placa, del driver, hacia la placa de los LEDs. Comprobaremos, lo que os he dicho, es corriente continua, por lo tanto, tenemos 213 voltios que llegan a la placa LED. ¿Por qué es esta tensión tan elevada? Cuando tocaría ser unos 147 voltios aproximadamente. Es tan elevada porque los diodos no están cerrando el circuito, hay alguno de los diodos que está en circuito abierto, por lo tanto, no se cierra el circuito y el driver está disparado, tiene una tensión excesivamente elevada de salida. En el momento que se cierra el circuito, que los LEDs empiecen a iluminar, esta tensión se reduce, ya digo, a 147 voltios. Primer paso, tenemos tensión que llega a la placa LED. Segundo paso, comprobaremos, ya que es un circuito serie, sale por aquí positivo, circula por todos los LEDs hasta el último y retorna a negativo, comprobaremos si a la entrada de los dos primeros tenemos también tensión. Colocamos, y tal como veis, tenemos tensión a la entrada de los diodos LED. Tal como veis, estoy midiendo con dos agujas colocadas en los cocodrilos, en las puntas de cocodrilo del polímetro, para poder medir más cómodo, ya que la punta es excesivamente larga, y lo que podemos hacer es dañar los diodos o, sencillamente, no podemos pinchar en los mismos adecuadamente. Segunda comprobación, en los diodos hemos visto que tenemos... Tercera comprobación que haríamos para determinar qué diodo es el que está dañado. Pues, sencillamente, con una lupa, comprobaríamos uno a uno todos los diodos, y si observamos en la parte superior de alguno de los diodos un pequeño puntito negro, una pequeña quemadura, ese sería el diodo que estaría dañado. Generalmente, los que se dañan son los de entrada de alimentación, es decir, en los dos puntos donde nos llega positivo y negativo, uno o el otro suelen estar dañados, o el siguiente, pero lo he dicho, siempre son los más próximos a la entrada de alimentación. Comprobaremos con la lupa, y según veamos alguno, pues ya sabremos que ese es el dañado, sería el diodo que tendríamos que demenar. Cuarta comprobación que podríamos hacer. En este caso, no hemos visto ninguno de los diodos, ninguno quemado, ninguno dañado, ninguno tiene el punto negro, pues por lo tanto, con el comprobador con resistencia, que ya habéis visto en un vídeo anterior, vamos a ir puenteando uno a uno todos los diodos. Puenteamos el primero, mediante la resistencia de cionomios. Si fuera este el quemado, tocarían encenderse el resto de diodos. Entonces, comprobamos el segundo, iremos comprobando sucesivamente hasta llegar al último. Y si no se enciende ninguno de ellos, no hemos conseguido que puenteando uno de ellos, mediante la resistencia, se encienda el resto, quiere decir que en lugar de uno, como sería en casos anteriores, en este caso tenemos dos diodos quemados. Es así, en esta lámpara sí que tiene dos diodos quemados, yo os lo doy como anticipo. Vamos a comprobar entonces qué diodos son los que encienden. Ya que no hemos conseguido encenderlo con la resistencia puenteada, pues vamos a hacerlo con el otro comprobador que os enseñé en vídeos anteriores, una pila de 9 voltios, dos puntas de prueba y una resistencia de protección de 100 ohmios medio vatio. Por lo tanto, vamos a alimentar los diodos a 9 voltios. Iremos probando uno a uno y nos tienen que encender todos los que estén en buen estado. Vamos comprobando, lo dicho, vamos uno a uno, así, probando uno a uno. Si no encendieran, hemos probado 3 o 4 y no han encendido, significa que los diodos no son de 9 voltios, como sería la pila que estamos aplicando, sino que son de diodos de 18 o de 36 voltios, por lo tanto tendréis que colocar dos pilas. A esto ya dedico otro vídeo y ya os expliqué cómo hacer una adaptación para el comprobador para poder colocar dos pilas. Pues nada, volvemos a los primeros, que ya os digo, son los que tienen el problema y en este caso el diodo no enciende, vamos a invertir las puntas, desconectaremos para que no haya riesgo de nada, invertimos las puntas y vemos que el diodo no enciende. Cuando el de al lado, sí, que nos ha encendido correctamente. Esta señal de polarización correcta, colocamos y vemos que lo enciende. Ese es uno de los diodos que está dañado. Pero, como hemos hecho la prueba anteriormente, con la resistencia de puenteo, tiene que haber algún segundo diodo dañado. Bueno, hemos comprobado los primeros, para no alargar mucho el vídeo, pues vamos a ir directamente al último, al otro que está dañado, que es este de aquí. Comprobamos con nuestro comprobador de 9 voltios, en una polaridad y en la otra polaridad, y tal como veis, tampoco enciende. Si vamos a los demás, pues veremos que sí que encienden. Por lo tanto, esta sería la polarización correcta. Ahí. Vemos que tampoco no enciende. En esta lámpara, los dos diodos que están dañados, es el D1 y el D9. Por lo tanto, habría que sustituir los mismos por una resistencia. Pero bueno, esto ya es tema para un siguiente vídeo. En este vídeo lo que me interesaba que vierais es cómo realizar los pasos de diagnóstico para determinar qué diodo o qué diodos son los que están averiados. Que lo dicho, son los dos de cabecera, como suele pasar en la mayoría de lámparas. Espero que os haya gustado el vídeo, y nada, como siempre, no suele ser el último de esta serie. En esta tanda de filmación, dedico varios vídeos al tema de las lámparas LED y la reparación. Un saludo para todos.